ah que calidad ni cuenta me voy a dar un brinco se cae no se va a caer la cosa no lo pone bien tal vez se quede tirada su agua a ver tío, hágame la pregunta que pregunta me quiere hacer la pregunta ya la he contestado no pero otra que no sea esa otra que no sea esa yo le dije para que no vayan incómodas mi papá dicen para su grupo a quien? a mi que ella se quiere ir para su grupo para que no vayan incómodas yo no tengo temas ahí yo jalo para otro lado por eso como usted dijo preguntas entonces yo se va a hacer ah bueno está bien otra pregunta? no marcia? no lady? yo no Tommy? tío? misa? yo? misa la misa misa te la voy a pedir ¿saben por qué? porque nosotros ahorita no tenemos un tema todavía que armar el único tema que yo tengo y estoy con la esta mujer que está aquí enfrente que es la la misa la misa pero estamos así ¿ve? todavía todavía vale ajá entonces nosotros organizarnos porque para organizarse también tiene poco de tiempo no es solo así nomás ya hay que pensarlo bien si yo sé que es una se organiza y se realiza en ese caso si no yo le dijera venite vos venite vos venite vos así un ejemplo pero no se puede ajá pero ustedes ya tienen su tema ma ya saben porque porque en el caso mira a pesar del caso de Brian y Willy ellos ya tienen donde ellos van a encajar y yo no puedo ir a meterme ahí porque si no yo voy a estropear el lo que ya yo llevo el tema lleva entonces ¿qué tengo que hacer yo? hacer una creación de un nuevo Chile de un nuevo Chile vamos a decir así jajaja jajaja porque igual es la misma cosa si nos toca aquí hacer el chismón mira él estuvo aquí enfrentarse con el pato que molestaba a su hija jajaja fue al Roma jajaja jajaja pues de todos modos mi usuario me agarre yo jajaja tuve el teléfono aquí tuve que llamar al patojo ahí que que onda va todo modos en sus cosas a ver de que acaba el de Alfonso ya se lo va a tomar el tío jajaja 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 pues si entonces debe saber a la pregunta y la Yuli lo dice porque como les digo no hace mucho que una suscriptora llamó y si les inscribió eso a la Yuli tal vez por eso ella le está diciendo a usted no ya hay comentarios de eso también que porque yo no le he preguntado a Roma entonces ahora se lo pregunté y se lo digo para que le aclare porque si no van a decir que yo soy la que no le quiero preguntar a él Roma no se puede porque se dan cuenta de él no está de lunes a sábado un día así nos va cuando él no esté que va a hacer usted imagina siempre porque a mí me mandan con las chicas ah vaya yo me voy con Braya ajá ahí estamos entonces se que fijo con él jajaja eso entramos a sus días a sus días si me parece que es lo que hemos hablado con Roma que ya no se ha organizado el grupo ya no va a organizarse pues ya de lunes a día no estoy pero a veces un medio día a veces no están conmigo así a veces se van para allá así porque porque a veces me tengo que hacer una cosa y ya me quedo en la casa así me tengo que hacer las cosas y ya me quedo allá mira con el tome ya veo una serie de cantantes pero de tanto que tengo que hacer ya ni ya ni le pude enseñar a cantar porque no iba a enseñar a cantar porque yo soy profesional y que le iba a enseñar a cantar es que mira pues yo soy artista me enseño vaya ya tiene dos es que tiene porque no hay mira yo soy artista profesional y mucha gente me conoce en el youtube sin talento y van a ver mis canciones ah con razón entonces sea como sea todos pueden ir a ver ustedes mis canciones que yo he escrito de las buenas entonces la gente me ha dicho Roma eres un famoso, eres un artista y puedes ir a cantar a otro lugar pero yo no quiero ir todavía no tiene tiempo eso le pasa porque si se va por ahí de gira nos deja aquí abandonados entonces lo que no puedes o le gustaría que nos dejara abandonados no oiga yo no al menos yo no pues si mira es que no quiere a su hermano bien pero si no lleva lo adora pero diga adora no la otra vez dijo que si le caía mal que como la chingaba que le pegaba no no cuando era de chiquita cuando era de chiquita cuando era de chiquita ni siquiera ni siquiera había nacido pero si digo a su hermana que hasta la como se llama la iba a sacar hasta los bailes cuando usted estaba chiquita él le pegaba no si cuando él vino yo tenía como 13 años ya ah ya estaba grande si ya no te dejabas pegar no salías corriendo no la vio de chiquita es que ellos nacieron en el tiempo que yo estuve en Estados Unidos ajá ay yo ni sabía de dónde iba a quedar mi mamá mi papá pero si le ha querido pegarlo si pero no ha podido ajá 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 le están huyendo un talegazo un talegazo dice que te ha querido dar ok ya estamos todos claros alguna otra pregunta dudas inteligencia demencia 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 tenemos un montón dice la Yuli que ella tiene un montón de demencia si ok cuántas demencias tienes vos Luchi no sé qué es o sea que los tienes llenos acá eso es lo que les dijo lleno lleno o vacio lleno o vacio que es demencia lleno o vacio ay Roma primero expliquenme demencia como haces tú cuántas demencias tienes vos lleno o vacio yo no tengo nada vacío entonces estás bien pitada vos cuántas demencias tienes a ver Roma gracias ¿Todo es demencia o no es demencia? No sé. ¿Y vos? ¿Es demencia? Yo no. ¿Y por qué ustedes no dijeron? Porque yo no sabía. Ah, qué diferencia. Si no la Ingrid le dijo que no, pues. Yo le dije que no. Yo le dije que no, yo no tenía ninguna. No sé dijiste. No tengo nada dijo. Pero lo dijo en el sinónimo de que si hay o no hay. Pero él nunca imaginó que tal vez eso significaba. Solo dijo no tengo nada porque adivinaba. Yo sí sabía que es eso, pero le dije que no. Yo le dije que no. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Ustedes lo dicen está bien. Se ven listas pero son tontas. Solo él es el inteligente. Él es el inteligente, mira. Mira la milla. Ok, ¿se ve tonta o se ve lista? ¿Cómo lo ves? Lista. Pero no está lista. O sea, la ve pero no es. ¿Qué haces abajo? Un poquito. No, ayer me hizo llorar. Ustedes lo saben. ¿Quién le considera lista? Ah, sí, yo lo vi. Yo siento que considerarse listo uno no puede porque uno en algún tema es ignorante. No, la milla pues no va creciendo y conforme eso va ahí. No, no. No, no. Es que ella es 16, entonces a ella como que todavía le falta madurar un poquito más. Sí, le falta. Falta un montón pero a ella también va a le faltar. Se queda más. Se queda creciendo. Ajá. Imagínense nosotros que edad tenemos. Bueno, yo pues mire. ¿Soy lista? Ingrisa. ¿Soy lista o sota? Un poquito lista. Hola. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ok. Pues sí, porque si le digo yo soy bien lista. Y no es así. ¿Para qué vas a decir? Lista. Dairi, ¿soy lista o tonta? Ay, la herrilla. No sabes si todavía lo hiciste. ¿Lista o tonta? ¿Qué sos? Es que ustedes, si yo le contesto de una u otra forma me vas a ahogar. Yo le dije a ellas, no le dije nada. ¿Lista o tonta? ¿Qué sos? Ay, no. Ay, quiero joder yo sola. ¿Por qué? Tío, ¿usted qué es lista o tonto? Listo. ¿Ahí está? ¿Qué es lista o tonta? Madre la chingada, no me siga preguntando ahí a ver. Puta madre. Veramente, ¿por qué en Guatemala no prosperan? Es que si yo le contesto, usted va a comenzar a chingar, es peor. ¿Cómo le repito? No me lo he evitado, mire. Yo considero que uno se equivoca. ¿Y qué es lo que uno dice? Yo fui tonto al hacer eso. O sea, entonces es una palabra que no puede definir de decirle, es que sos tonta. O sea, alguien siempre comete un error y eso es una tontería. Ah, mira pues, es que eso que vos me estás refiriendo es el error que esta mujer cometió antes cuando era huida. Por ejemplo, esta se enamoró y casi tomaba veneno. Yo nunca me enamoré. O tuviste una pérdida. O tuviste una pérdida. No, no. Esos no, porque son tropiezos. Esos son tropiezos que nos damos en la vida. Todito. Yo me he dado tropiezos, pero yo soy listo. Me he dado tropiezos porque soy listo y salgo de tropiezos, salto al otro. Vuelvo a caer, me levanto. Cabal. Porque errores siempre van a haber. Esos son errores de tropiezos. Ajá. Ser tonto es como te podría decir yo. Y ya se fue. No hay nadie de aquí. No hay como roma. Ahí está. ¡Ah! La roma. No te sirve. Pero como ustedes, hermanas. No. No. ¿Lista o tonta? Ay, ya va otra vez. ¿Lista? Pues sí. Pues sí. ¿Lista o tonta? Más o menos. ¿Por qué vos sí le hacía la cabeza y vos dices no? Pero es más o menos. O sea, es lista y todo. Yo sé que me he equivocado a veces. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que Roma se está refiriendo es de que si usted, por ejemplo, este... Si es lista o tonta le está preguntando en el sentido de que él dio un ejemplo. Ah, lista. De que dice que él es listo porque se ha caído y se ha sabido levantar. Sí. Entonces, obviamente todos somos listos en ese sentido porque no nos vamos a quedar tirados ahí donde nos empezamos. Tenemos que salir adelante, obviamente. Pero hay personas que se caen y ahí se quedan. Eso es lo tonto. Eso es lo tonto. Eso es lo que íbamos a dar, ¿entendés? Ajá. Ahora sí te pregunto yo. ¿Lista o tonta? Lista. Ok. ¿Está ahí? Uy, sí. Ya hombre, ya se sabe. Pero responde. ¿Yo qué sé? Pues sí, yo qué sé. No va, porque no ha dicho. Sí. Lista. Es que uno puede decir que es lista, pero ya la gente va a decir, no, es que usted se mira tonta. ¿Lista o media lista? ¿Lista? ¿Lista o media lista? Lista, sí hombre. Entonces por ser media lista te voy a hacer la pregunta más fácil. Vale. Por ser lista te voy a hacer la pregunta más. Ay, yo pregunto a la izquierda. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Es que era eso no. Es que era eso no. Es que. Es que. Es que. Es que. Es que. Son listas, 80 por 80. Sí, usted es que son listas. Vamos a ver. Aquí se van a quedar si son tontas. Vaya. Vale. Ay, pues. Ya. 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 Ella es lista. Ella es lista. Ella es lista. Ella es lista. Lo adivinando. La leche si es lista. No. Pero miren pues. La leche si es lista. Y aparte es que. Es tonto. ¿Qué pasa? Es matemática. Es que esa es la parte. Es la parte que usted acaba de decir. Que no se refería a eso. Es siendo hostia. Y yo pues. ¿Qué le dije yo? Luchi. ¿Qué fue lo que yo le dije? De que. Este. Uno puede decir. Que tonto fui al hacer esto. Y no estuvo bien. Entonces. Él no se estaba refiriendo a eso. Entonces al decir que es listo. No se puede referir a una materia. Por eso va a estar contestando una multitud. Vaya. Pero como él siempre quiere saber. Adelante voy. Ok. Hágame una pregunta. La multiplicación que ustedes quieran. Y yo les voy a responder. Así ve. A ver. Un celular. No. No mire. Respóndame. Para ver si está correcto. Ajá. Para ver si está correcto. Yo voy a responder así ve. Diga que se la haga. Él sabe. Y voy a ser el hombre más listo del mundo. Va. 1830 por 22. 48.000. No. 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 Respondí rápido. No. Pero adivinando. No. Adivinando. Esa no la respuesta es correcta. No dije que soy listo. Yo respondí. Pero no es tonto. Porque no es la respuesta correcta. Ajá. Yo dije voy a responder. Porque soy listo. Y yo respondí. O sea no. Es que él dijo que iba a responder. Pero no dijo que iba a decir la correcta. O sea. La cantidad correcta. Viste, viste. Porque él respondió primario. O sea. 80 por 80.000 le ha dicho. Adiós. Ah puta. Si. No tomó el mismo. Aunque no sea la correcta. Pero por algo. Cuántas veces uno quiere decir lo que es. Si yo digo. Si usted me dice que no es así. Que soy tonta. Porque yo tampoco sé si es así. Si. Pero yo te voy a decir que. Ah. No sé. Yo que sé tampoco. Yo ni sé. Yo te voy a decir. Es cierto. Es eso. Bueno. Ve que siempre nos tonteamos. Si. Siempre nos tonteamos. Bueno. Entonces que. Yulisa. Hasta aquí quedamos de los listos de tonto. O hay más. Otra pregunta más. Pregunte usted. O recontente. Algo más que vayan a preguntar. O finalizamos. Yo como les dije a las patojas. Que lo aprovechan ahorita que está ahí. De plantón. Aprovecha. Aprovecha. Ahí está. Ahí está. Aprovecha. Pero que aprovechen a decirle algo. Ajá. 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 No. Ya hacía raro que no. Uno por uno. Y yo no he respondido nada. No vaya. Y no respondiste nada. Pior. Ajá. Ay qué bien. Bueno tío. Algo más. Ya me voy a ir. Ya se puede retirar. Digo yo. Por favor. Nadie. Nadie. Me iba a preguntar algo. Ah solo eso. Nada. No. Yo voy a decir si me lo hacen que estás. No me lo vas a reír. Dijo pregunte. Me dijo. Pága esa pregunta. No. Las respuestas no. Las respuestas no. Tío. No. A que te cuentes. Tomás. Pregúntele. A ver. Bueno.